El primer ingreso de nuestro móvil de exteriores desde el barrio Malvinas. Omar Daje, ¿en qué parte estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas tardes. Estamos ubicados aquí en el barrio Malvinas, en el hogar, en el comedor San Pantaleón. Hoy no están dando de comer a los chicos por el paro. Principalmente estamos con Juan Carlos Vargas. Juan Carlos, muy buenos días. Juan Carlos Vargas, antes que nada, siguen esperando, ¿no? Las demoras que hay en el pago siguen complicadas para hacer funcionar tanto este comedor como otro. Sí, es verdad. La situación, la verdad que es muy preocupante porque se mantiene el aporte del gobierno a la provincia de menos de 7 pesos diarios por chico y el atraso son de 3 meses. Entonces, ahora, el último mes que se cobró fue el mes de marzo y ya la semana que viene empieza julio. O sea, ya serían cuatro meses. La verdad que nosotros estamos muy preocupados porque estamos al límite, porque si el comedor sigue funcionando es por donaciones de particulares, por aportes de los colaboradores del Banco de Alimentos. O sea, es una situación que vemos que no tiene ningún tipo de solución, que son las dos cosas que nosotros sistemáticamente reclamamos al gobierno. ¿Se aumentó el número de chicos? Sí, siempre tiene demanda. El problema es que no se puede incorporar gente sin tener recursos, porque directamente afecta a la calidad de la prestación. O sea, pueden venir más chicos, pero disminuye la calidad de la prestación. Entonces, nosotros reclamamos que se actualice el valor de lo que son los precios de la canasta de alimentos y, por otro lado, que se reduzca esos 3, 4 meses que se paga atrasado. De tanto, Nación también envían fondos a través de un programa nacional. Sí, nosotros administramos fondos de lo que es PNUD, que es un programa que envía recursos directamente a la institución. Nosotros administramos un programa que es para mil chicos de 15 instituciones. En ese programa se entregan recursos que es el importe más del doble de lo que entrega la provincia. Con ese programa no tenemos problema. En lo que sí estamos ahora con que hemos terminado ya un convenio que se firma. En general se firma un convenio para 12 meses de prestaciones. Entonces, hemos presentado papeles para renovar ese convenio, así que estamos a la espera. O sea, eso implica que es mucho más grave la situación, porque no contamos con recursos ni de uno ni de otro programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy amable. Gracias a ustedes. La palabra de Juan Carlos Vargas, del comedor San Pantaleón, también integrante de la red de comedores, ya que varios comedores en la provincia están en la misma situación. Volvemos a estudios. Así es, Omar. Muchas gracias por el informe y ojalá que lleguen esos fondos especialmente a los que dependen también del obispado de la provincia de Jujuy.